Oración para ganar indulgencias. Se hace todos los viernes del año. Esta noche tuve un sueño. En aquel monte Calvario, tres cruces yo vi clavar, y en la más alta de ellas yo te vi crucificar. Esa divina frente te vi sangrar. Esa divina espalda te vi azotar. Esas divinas manos te vi clavar. Esos divinos pies te vi clavar. Ese divino pecho te vi sangrar. Esa divina boca te vi destemplar con hiel y vinagre. Sí, Madre, todo lo que he dicho es pura verdad. Quien esta oración rezare todos los viernes del año, indulgencias ganará. Como hierba tiene el campo, como arena tiene el mar, como estrellas tiene el cielo. A la hora de su muerte, el demonio no sabrá. Las puertas del infierno cerradas las hallará, y las del paraíso abiertas para entrar a la gloria. Tres horas antes de que muera verá a la Virgen sentada en su cabecera, para que en sus brazos muera. Si el que sabe no le reza, o el que la oye no la aprende, el día del juicio sabrán lo que esta oración contiene. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.